Hace un tiempo el trial se tomó Apuesto por Ti y hoy en la gran final de nuestro programa no podía estar ausente. Es así como nuestro querido amigo vino hasta acá, hasta nuestro programa y fue capaz de cerrar 20 cajas de fósforo en el tiempo de un minuto. 20 cajas de fósforo y lo hacía saltando en la rueda de atrás de su bicicleta y con la rueda de adelante la cerraba con la dificultad de que no podía ver las cajas. 15, vamos Matías, 16, vamos Matías, 17, 17, 17, 18, vamos Matías, te quedan dos, 19, 20, 16 años y lo logra, fue Matías. Bueno, se llevó un millón 50 mil pesos y esta noche vuelve a estar aquí, Matías, alegría. Caballero, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo andamos Matías? Bien, bien, súper bien. ¿Ha ensayado? Sí, he ensayado harto para mantener la prueba y contento, un poco nervioso por la prueba, pero bien. Pero esta noche hay un hombre que ha decidido venir y retarte después de haberte visto en el programa. Le vamos a dar un tremendo aplauso a don Matías Caro. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bien preparado. ¿Preparado? Bueno, tú viste ya lo que hizo Matías Alegría y esta noche me imagino que tú estás dispuesto a cerrar más cajas que él. Sí, yo vengo decidido a ganarle porque yo confío en mí y yo le gano. ¿Sí? Sí, yo le gano de más. Bueno, primero tenemos que ver si de Matías a Matías se acepta el duelo. Matías Alegría, ¿estás dispuesto a aceptar que Matías Caro te rete y decir que va a cerrar más cajas que tú en un minuto? Sí, estoy dispuesto. Sí, totalmente. Tenemos duelo entonces, señoras y señores. La palabra para estipular las reglas la tiene Javiera Acevedo. Así es, chiquillos, que quede claro solamente para usted y para el público que el que cierre la mayor cantidad de cajas va a ser el ganador. Ser en un minuto, por supuesto. Cerrar la caja, o sea, no vale que se cierre así la caja, no vale que la caja quede así, no vale nada que no sea que quede perfecta la cajita cerrada, ¿ok? Eso es, tiene que ser perfecto, por decirlo así. Si se cae la caja, obviamente, si se desprende también no vale. Cualquier error que no sea la caja perfecta puesta así es una caja nula, ¿ok? Entonces en un minuto el que logre la mayor cantidad de cajas será el ganador. Muy bien, Javiera Acevedo. Puedo que estás bien, Javiera Acevedo. Estoy impactado, esta noche está iluminada, fíjate, estoy impresionado. Vamos a invitarlos a que tomen posiciones, chiquillos. Y yo, mientras ustedes se acomodan, voy a invitar al presidente jurado, a Carlos Pinto, que me acompaña acá para que tú vayas certificando lo bien y lo exacto que queden cerradas las cajas. ¿Te parece, Carlos? Sí, acompáñame tú y ustedes vayan a tomar posiciones, chiquillos. Muchachos, les quiero comentar que esta competencia o este duelo de la gran final de Apuesto por Ti va a ser en forma simultánea. Por lo tanto, vamos a poder apreciar perfecto después del minuto quién cerró más cajas. Así de simple. ¿Están listos, muchachos? Muy bien, entonces en 3, 2, 1, Apuesto. Ahí está, comienzan ambos Matías a cerrar cajas cuando ya el tiempo está corriendo, muchachos. Y van quedando exactamente 50 segundos. Y ahí están los dos Matías intentando cerrar la mayor cantidad de cajas. Vemos cómo le pone con todo Matías de alegría. Se nota que ha ensayado este hombre. Se nota que tiene precisión. Que va bastante bien, van los dos muy bien, ¿ah? Van los dos bastante bien. Va muy parejo esto cuando van quedando 30 segundos. Estamos en la gran final de Apuesto por Ti. El gran duelo de Trial. ¿A quién Apuesto por Ti? Muchachos, van quedando 23 segundos. Y ahí están. Es impresionante, pero diría que a lo mejor pueden terminar antes de que culmine el tiempo. Vamos a ver. Y ahí está. Estaría quedando una a Matías Caro. Que ya la baja. Y va a asegurar las que no están bien cerradas cuando quedan 8 segundos. Y ahí está Matías de alegría. Vamos a ver después, junto a Carlos Pinto, quien cerró mayor cantidad de cajas. Ahí está, muchachos. ¡Tiempo! Carlos, por favor, te invito a que pases por este lado. Hoy estuvieron bastante bien y muy, muy parejos. Me dejaron impresionado porque la otra vez que lo habías hecho, Matías, no había sido tan perfecto como el de hoy. Y se nota que ha habido ensayo. Carlos Pinto se está certificando en este momento. ¿Quién cerró la mayor cantidad de cajas? Sin contar, obviamente, las que se desprenden o las que quedan mal cerradas. Cuando Carlos Pinto ya tenga la decisión definitiva, nos la comunica y damos ganador. Vemos quién se lleva el millón 50 mil pesos. Carlos, ¿la tienes? Sí, bueno, mira, es evidente. Ambos cumplieron la prueba, exceptuando el primer Matías, que como ustedes pueden ver, votó esta caja. Y eso la elimina absolutamente y tendría una menos. En cambio, acá estarían todas cerradas. Y sería Matías también, como decía, Matías Alegría. Perfecto, Matías Alegría es el ganador. Se lleva otro millón 50 mil pesos esta noche y gana el duero en la gran final de Apuesto Por Ti. Gracias, Matías Caro. Muy bien, lo hiciste excelente también, Matías. Extraordinario, extraordinario. Y le queremos contar al público que Matías Alegría se queda con nosotros porque también puede ser un candidato a ganar la temporada. Quien Apuesto Por Ti y llevarse 5 millones de pesos. Esto se está poniendo increíble. Esta es la gran final de Apuesto Por Ti. Al final logré pasar el desafío. Estaba con mi compañero Matías Caro, que me puso muy difícil el desafío. Yo pensé que él iba a ganar más fácil. Me partí la prueba muy confiado. Yo pensé que iba a ganar. Y se reúna y se cayó. Fue mala suerte nada más. Pero nada, buena y feliz por haber participado. Perfecto, Matías Alegría es el ganador. Se lleva otro millón 50 mil pesos. Llegar a ganar los 5 millones yo creo que Noseu cumpliría mi sueño de ir al Mundial de Trial el otro año.